Compadre, muchísimas gracias. Un segmento muy, pero muy interesante. Pero ¿sabe qué? Cambiamos completamente la tónica. Y ahora vamos a comer. Y dice... El día de ayer, de hecho desde el lunes voy a decirlo, yo comencé a molestar a Jackie y a decirle, Jackie, pero tú tienes pinta de estas señoras que son espectacularmente, que no cocinan nada, que no hacen absolutamente nada en la cocina. Y me dijo... Se nota que no me has visto cuando estoy en mi casa, así mismo, con la cola, con los shorts y ahora vamos a cocinar. Ok, o sea que lo prometí de deuda. Cazón puertorriqueño. ¿Qué vas a cocinar? Cazón puertorriqueño. Vamos a hacer el famoso arroz con gandules, que es el veintiúnico plato que se sabe, Jackie Guerrero, el de arroz con gandules. No le creas, no le creas. Sí, es cierto, toda la semana lo he estado diciendo. Mentira, mentira, pero bueno, como estamos en época navideña, oye la directora también sabe a gandules con arroz con gandules. Dice, sabe hacer arroz con gandules y también sabe hacer gandules con ajos, papá. Lo que les confieso es que yo cocino al ojo. Al ojo por cierto. O sea, eso de con medidas, no, exacto, cocino al ojo. Entonces, aquí tengo todos los ingredientes. Vamos a empezar por aquí con el culantro. Esto es esencial. En Puerto Rico no cocinamos sin el culantro. Por aquí tenemos justamente el cilantro. Espectacular el olorcito que esto da. Lo que vamos a hacer es, vamos a echar aquí, porque es bien importante que preparemos nuestro propio recaíto. Por aquí tenemos los pimientos verdes, tenemos cebollitas, se las echan al gusto, verdecitos. Espacio, que la gente está anotando. Ah, bueno, que están anotando, espérate, porque es que esta vaina es así, es rápida. Ok, a ver. Entonces, aquí lo vamos a licuar. Uy, Dios mío, ya ni... No, no sé qué pasó, pero bueno. Jackie, ya, dame un segundo, Jackie. Yo creo que no está bien cerrado. Ahí, ahí. Es que yo uso las antiguas. Ella hace esto diario, diario hace esto, diario. No lo hago diario y tampoco tengo estas modernas, tengo la que tú aprietas y ya. Pero no le eches la culpa a los utensilios, Jackie. Igual, mira, aquí está picadito. Pégale, aquí, pégale. No, yo no me meto más, si quieres no te ayudo, ¿eh? Ok, ahora, no ven aquí, mi amor. Ven aquí, que todo esto es hecho para ti. Huele que rico, es recaíto. Recaíto, qué delicioso. Espectacular, ¿no? Y el olorcito que coge la casa a esto. Entonces, vamos a echarle por aquí, tenemos el aceite. Ajá. Ya ustedes saben que es, depende de usted cuán aceite le guste, es al ojo. Por aquí tenemos el recaíto, que es rico, estilo Puerto Rico. Oye, oye, la musiquita, ¿y tú cocinas en tu casa así como esa musiquita, Jackie? Y que después, que le pongan salsa, por aquí, que le pongan salsa, pimientos verdes, los pimientos morrones, esta receta de mi tía en Puerto Rico. ¿Cómo se llama tu tía? Le decimos titimalga, tú sabes que los nombres en Puerto Rico son raros, así que un besito y las extraño muchísimo. ¡Titimalga! ¡We love you, titimalga! Y Zulemi, Rafa y Santa, todo el mundo. Mira, tenemos la cebolla. Ajá. Por aquí tenemos... Ok. Mira qué rico. Cacha. El olor, dime. Cacha, pero dicen los boricuas que no se les pone mucho aceite a esto. No, 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 es que este aceite es suficiente. Acuérdate que ahora viene el arroz. Ajá. Mira, aquí venimos con los gandules. Cacho, algo sí le voy a decir, huele bien, ¿eh? Huele bien, eso sí hay que decirlo, tía Mali. Sí huele, sí huele bien. Mira, ahora vamos a dejar que se sofría un poco. Pásame el pañito ese amarillo, por favor. Vamos a dejar que se sofría. Obviamente, la sal al gusto. Yo no sé de cocinar con mucha sal. Mira, mandando y todo así. Claro, si vas a estar aquí para que ayudes. Te voy a hacer una sola cosita nada más. Esa música me gusta mucho, pero yo creo que tú deberías cocinar con otro tipo de música. ¡Pues dale! Suéltale, ya va, espérate. Bueno, pon la carne primero, pon la carne primero. Espérate, espérate. Vamos a echar aquí también el sazón. ¡Ay, Dios mío! De color. ¿Se te pasó el sazón? No, para nada. Eso es un sobrecito. ¿Va a quedar agaranjado? Raúl, yo sé lo que estoy haciendo, exactamente. Mira, mucha gente, como estábamos hablando aquí con nuestro productor Víctor Santiago, que es puertorriqueño también, que le echa pedacitos de chorizo, le echa pedacitos de chuleta. Lo que a usted le guste, la onda es que lleve algo. Y plátano también le ponen, le ponen plátano, Conde. Plátano va duro, no vuelve a verde y el tiempo que se va, no vuelve. Se supone que lo tapemos para que se sofría aquí un poquito. Se supone, señora. Este, sofreído, Raúl, es televisión, hay que ir rápido. Vamos a echarle el arroz. Arroz porque carne y sobra. Entonces lo vamos a revolver bastante. Recuerde que si son tres tazas de arroz, usualmente son cuatro de agua. Pero aquí vemos... Yo no me lo imaginaba así, no me lo imaginaba cocinar. Pero se lo juro. Te dije que la molesta con la cocina. Sí, sabe. Ok. Me sorprendió el aguerrido. Eso no es nada, deja que lo pruebes. Ok, mira, Jackie, tú sabes que deberías menear eso a ritmo de otra música. Señor director, si es tan amable, Conchi, si es tan amable. Pero várate con la cuchara y abatir eso a ritmo de... ¡Muy bien! Está pegado el arroz. ¿Se pegó? Creo que sí. A ver. No, mira, ya una vez que esté el arroz así, ve que ya está casi cocinado. Miren las hojas de plátano. Esto sí es bien tropical, bien caribeño. ¿Se lo come uno en la oja? Lo vamos a poner ahí. No, pero se cocina más rico, ¿ves? Ahí lo vamos a dejar bastante tiempo. Una vez que ya está terminado, déjame enseñar aquí mi arroz. Ajá. Espectacular. Mira cómo va a quedar este arroz. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, qué rico! Qué rico, de veras que sí. Espectacular. Jackie, he de decirte que realmente me has impresionado y que además debes darle las gracias a la magia de la televisión. Un aplauso a Jackie Guerrillo, por favor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué chef más enfocada, eh! Muy bien hecho. ¿No le estoy prestado? En México sería un arroz pandillero. ¿Ah, sí? Sí, porque los gandules son los pandilleros. ¡Ah! Muy bien. Está caliente, está caliente, así que espera que se enfrente. Bueno, mientras ella comienza a servir todo ese arroz... Yo mañana les enseño cómo hacer un huevo hermoso. ¡Ah, eso es! Nosotros vamos a una pausa y mientras seguimos aquí sirviendo todo esto y compartiendo en familia, dentro de un ratito, señora, la motivadora espiritual Francis G. le va a compartir con nosotros esos rituales, ¿sabe para qué? Para atraer la buena suerte. Y además... Si alguna vez le ha dicho a su hijo adolescente, ¿a dónde vas con esa pinta? Exactamente, pues vamos a ver cómo agarrar técnicas para que se vista como Dios manda en este fin de año. Disculpe usted, pero sí estaba muy buena la cosa. Oye, ¿y el gandules así soperón, como que sopita? Traerlo, voy a limpiar. ¡Ya, que suéltame! ¡Ay, espérame! ¡Ya, que suéltame! ¡Ya, que suéltame! ¡Ya, que suéltame! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!